Bueno, el inicio del segundo tiempo del partido 0 a 0, ninguno pudo perforar las vallas. Allí tenemos el inicio del segundo tiempo, el conjunto de Alejandro ahora atacando hacia el arco de la calle San Luis. Vemos allí la salida por el costado izquierdo, lo tenemos allí, el juego que viene, el conjunto del área es la pelota que termina siendo despejada. Vemos nuevamente, el partido no perdía ritmo, los dos estaban sosteniendo el despliegue que se podía ir viendo y allí, bueno, una chance clarita que se pierde allí. Y lo vemos a Manu, yo creo que era, y la chance que se pierde el conjunto de Sergio Almirón, donde podría haber sido perfectamente ya a esta altura el partido. Por lo hecho, merecía el gol largamente. Así lo tenemos a Lenti, a Carlos Lenti que va a ejecutar el tiro de esquina. Va a venir la pelota del sector derecho, allí, todos los largos parados en la cancha y, bueno, en el medio del área. Allí no le puede dar Castellano la pelota que sale rápidamente el jugador Germán González. Vemos nuevamente, allí el juego, el centro para la derecha, la pelota que termina siendo despejada. Allí pedían falta, el árbitro no cobraba. Seguía el encuentro, la pelota que por momentos tenía esto, tenía pelotas en el aire, mucho juego aero, pero no perdía intensidad. Ninguno se regalaba nada. Este es un partido que yo creo que el áreas pabellón es muy similar a lo que es el áreas y libertad también. Bueno, y así el cabezazo, que la pelota se va afuera del arco. Y allí nuevamente el arquero que logra descolgar otra. Bueno, vemos nuevamente que el encuentro tiene protagonismo. Vemos nuevamente allí el juego por izquierda, tratando de defender, cae un jugador, la pelota que no se termina yendo, es despejada. Ahí, ahí viene, atentí esa pelota, golazo tremendo de Ramiro Cuello. La pelota se la da allí, fíjense cómo se agacha. Y cayéndose se la da Carlos Lentia, la pelota le pega como viene, de zurda Ramiro Cuello. Tremendo golazo, un festejo alocado para el primer gol del jugador del área Fútbol Club, que convierte el 1 a 0 para que el Arias ahora lo empiece a ganar. Y el lamento allí del jugador Marín, que volvía allí a la posición. Ahí tenemos ya cambios del partido. Entraba el jugador Felipe Sten por el jugador Gabriel Chacón, en pabellón de Alejandro. Nuevamente el juego así por izquierda, buscando nuevamente el jugador Lenti, ya también mucha participación de esos Rives. Vemos allí al jugador Sismondi, la pelota que termina rebotando, escapa. Y así la falta cobrada por el primer línea. Allí, Escoto le cobra la falta. Le va a pegar ahí, quien había ingresado recién en la pelota, y la pelota que se la come allí, Rafael Arias, increíblemente la pelota después del tiro libre que había ejecutado Emanuel Sosa, que en realidad es el jugador que había ingresado recién. Veíamos nuevamente allí el juego. Ahí lo tenemos, el jugador del partido, Ramiro Cuello con la 4 en la espalda. Nuevamente allí Sismondi, que también jugó un gran partido, Nicolás Sismondi, el mediocampista. Nuevamente allí la pelota que queda en las manos de Martinazo. Ya promediando este partido, llegando a su fin, estamos diciendo de que el Arias lo gana 1 a 0. Pero Pabellón buscaba en todo momento, sin desesperarse, pero apurando los trámites para ver si lo podía perforar. Pero muy bien parada la defensa del equipo de Almirón. Nuevamente allí la disputa en el mediocampo. Allí lo tenés a Vareta peleando una pelota. También el juego del conjunto de Pabellón. Y allí tenemos un tiro de esquina. La pelota que termina saliendo despejada. Allí lo vemos una falta hacia el jugador Castellanos. Y por parte del número 5 de Maxi Carballo de Pabellón. Lo vemos nuevamente. Allí el tiro de Facundo Cortese. La pelota que se le termina yendo, creo que era Sorribe, el que escapaba allí en ese sector. Vemos nuevamente el partido. Que ya va llegando a su telón final. Vemos nuevamente allí al equipo de Pabellón de Alejandro que intenta nuevamente escapar. Pero el Arias se jugó la vida en este partido. Y trató de que no le pasara lo que le pasó contra Sarmiento. Allí lo vemos que se va el jugador número 10, Germán González. E ingresa con la 17 Fometo. Ahí lo tenemos al cambio en Pabellón. Y ahí se va. Lo vemos acá a la derecha de la pantalla. El cambio que va a ejecutar el equipo de Almirón. Va a entrar Serafín de Alonso por el agostadísimo hombre del partido que ha tenido Ramiro Cuello. Así que Ramiro Cuello se retiraba ex auto de la cancha. De hecho, tuvo varios minutos delongando al costado del banco de suplente. Y bueno, ya se termina el partido. Allí nuevamente jugando el equipo de Pabellón. Vemos nuevamente el encuentro. Toda pelota que se acercaba y era ejecutada de lejos. Así le pega Cironi para salir desde el fondo. La pelota que termina escapando por el costado derecho. Y así también, buscando todas el jugador Carlos Lenti. Y el balón que la termina sacando desde la valla, Martinazo. Gran triunfo del conjunto tricolor. El equipo de Sergio Almirón. El primer triunfo que obtiene en este clausura. Y por supuesto que muy valedero para lo que es la clasificación. El orden de clasificación. Así lo vareta, lo tenías. No da por perdido el partido nunca. Pabellón. Allí se va Castellano. Y ingresa otro de los Rodríguez. En el conjunto tricolor. Vemos nuevamente Pabellón. Sosteniendo el último minuto. El manejo de la pelota. Pero el área muy bien parado. Repetimos. Muy buen trabajo defensivo. Como así también de sus volantes. Allí lo tenemos. Un gran jugador como Emanuel Sosa. Está también buscando crear el juego ofensivo. Y así la pelota del cabezazo que se termina yendo afuera. Nuevamente el conjunto de Pabellón. Intentando. Y así la falta de Serafín de Alonso. Que le muestran la tarjeta amarilla. Ya el partido se moría. Y el conjunto del área Foda Club se va a hacer de tres puntos valiosos. De cara al campeonato clausura de fútbol. Así lo tenemos a Carlos Lenti. Que hizo grandes fliegues. Y fue autor del pase del gol que comerte Ramiro Cuello. El área Foda Club lo termina ganando con justicia este partido. Y por supuesto que lo que queda es el próximo compromiso. Que estará disputando ante Unión de Viamonte el conjunto de Sergio Almirón. Así que gran triunfo del tricolor. Allí del saque que va a ejecutar el arquero Cironi. Y va a ser seguramente la última que va a tener el partido. Allí mientras tanto todavía estaban los jugadores. Y ahí el árbitro. Termina el encuentro. Y el aplauso final de su gente. Y la parcialidad para este triunfo 1 a 0 del área sobre Pabellón.